20 horas de clases cumplieron 8 jóvenes galapagueños para graduarse en la Academia Celebrity, iniciativa privada de una de las empresas que opera cruceros de turismo en Galápagos. Fueron capacitados en formación hotelera con especialidad en alimentos y bebidas. La capacitación fue teórica, pero sobre todo práctica, a bordo del crucero Celebrity Expedition. Fue una aventura magnífica, de principio a fin, desde las clases en tierra hasta cómo terminamos trabajando a bordo. La verdad me siento encantado de poder haber estado aquí. Los estudiantes fueron becados. La empresa privada cubrió todos sus gastos. Esta es la segunda promoción y como le indica Fausto Arcos, vicepresidente asociado de Celebrity Cruises, el programa de estudios continuará. El proyecto es para futuro, no hay visos de que se vaya a terminar y mientras podamos tengamos los recursos y la capacidad de recibirlo de a bordo, el programa sigue adelante. Bajo la supervisión de sus instructores, los jóvenes atienden a bordo a los exigentes turistas y lo hacen satisfactoriamente. Tanto así que los visitantes se sorprenden que sean aún estudiantes. Nuestros huéspedes, una vez que conocían la asistencia del proyecto, pues estaban muy contentos y emocionados. En los jóvenes galapagueños hay agradecimiento, pero sobre todo orgullo. Siento satisfacción de saber que puedo llegar hasta aquí por mis conocimientos, por mis habilidades. Estudiantes de las promociones anteriores ya están trabajando en esta empresa e incluso en otras embarcaciones turísticas. El Ministerio de Turismo habla de un proceso ganar-ganar. El destino se fortalece, ofrece mejor servicio. Creo que Galápagos en sí, o sea, ya es un destino que atrae a muchos los turistas, pero siempre el servicio y la experiencia que damos nosotros es lo que le da ese plus. Talento y capacidad galapagueña al servicio de la potencia turística del Ecuador. Galápagos. Ahora les contamos que una joven...